Hola, amigos de redes sociales de María Luis Lombroche de Cedra, pues hoy estamos platicando en este momento con la directora del Instituto de las Personas Mayores del Estado de Aguascalientes, señora Llamas. Exacto, como decía, como la señora Llamas. Pues platíquenos, es un tema muy sensible el de las personas adultas mayores. Entonces, ¿qué se está haciendo, qué está haciendo el gobierno de Teres Jiménez para ayudarlas a pasar este tramo tan difícil de la vida? Gracias a Dios, Teres se ha preocupado mucho por los adultos mayores y por eso creó el Instituto Aguascalientes de las Personas Adultas Mayores. Y pues estamos atendiendo a las personas que nos piden, por favor, que veamos en realidad en el estado en que ellos viven. Y me preguntan mucho en qué año fue creado el apoyo para los adultos mayores. Y pues yo lo único que les puedo decir es que en el 25 de junio, en el 2002, fue firmado el decreto para los apoyos de los adultos mayores de 60 y más, que fue en donde estaba nuestro expresidente, Vicente Fox. Y empezó a dar continuidad también igualmente, siguió con el mismo programa, este, nuestro ex, también es presidente, Felipe Calderón. Y que él es el que ha estado también igualmente muy involucrado para que los adultos mayores tengan su pensión. Tiene un programa muy específico que es el de comedores. Platíquenos de este programa, qué se necesita para acceder, cuántas personas atienden, dónde se encuentran. Yo creo que gracias a nuestra gobernadora y gracias a nuestro alcalde, Leo Montañez, que estamos en coordinación para abrir, ya estamos con 17 comedores y 17 estancias. Y pues gracias también en donde nuestro ya y querido, ya en paz descanse, don Ramón, él fue el que nos dejó esa huella de que siguiéramos atendiendo a todo el adulto mayor, que en realidad necesita el alimento, porque hemos visto también igualmente gente muy vulnerable y que en realidad necesita del alimento, ya que ellos son muy violentados, sabes, por sus familiares y no les dan ni siquiera alimentos. Los nietos tampoco les quieren dar alimento a los adultos, a su abuelo, abuela. Y eso es lo que nos ha impactado mucho, porque nos cuentan historias muy desgarradoras y que nos duele al ver que la misma familia es los que deben de atenderlos, quererlos, apapacharlos. Y es donde hay veces que reciben, pues ahora sí, más violencia. Entonces, les hemos pedido por favor que acuda con nosotros, tenemos jurídicos para asesorarlos. Y también ya hicimos convenio con la Fiscalía, que abren al 911, a la Policía Estatal, en donde en realidad les van a estar tomando sus reportes. Entonces, que no tengan miedo y que en realidad si alguna vecina ve que están maltratando a un adulto mayor, nos invitamos a que en realidad denuncien, porque el adulto mayor ya dio lo mejor de su vida, pues ahora sí a sus hijos. Entonces, y hay veces que no nada más con sus hijos, sino que también fuera de su casa, de su hogar, también reciben ese maltrato. Entonces, ¿qué les podemos estar insistiendo e invitando para que en realidad ellos tengan una calidad de vida? Los pocos años que les pueda quedar que lleven calidad de vida. Entonces, pues los invitamos a nuestros adultos mayores a que se arrimen. Nosotros estamos en Álvaro Obregón 229, que estamos a una cuadra del Mercado Terán, junto donde antes era el Colegio Magil. Estamos en el centro en donde hay más adultos mayores. Este tema es importante. Recuerdo que se modificó ya la ley, no solamente para que un adulto mayor pueda denunciar este tipo de maltrato, sino para que un vecino, un familiar, amigo, también pueda hacerlo como tercero interesado o como testigo, también pueda levantar estas denuncias. Ah, claro que sí. Sí lo pueden hacer. Y precisamente cuando levantan este tipo de denuncias, tenemos la obligación de ir y ver en realidad en qué estado está el adulto mayor. ¿Al 911? ¿Al 911 o a la Fiscalía? O en su caso, que vayan con nosotros y nosotros mismos los vamos a asesorar. ¿Qué casos han encontrado en estas denuncias? Vamos, de todos desconocidos, les quitan su dinero, les quitan sus casas. Yo conozco varios casos de que les quitan sus casas y luego los echan y se quedan sin nada estas personas. No sé, ¿qué casos han conocido? Ya estamos también igualmente viendo ese tema con los notarios. ¿Qué podemos hacer? Porque, si bien lo dice usted, les han hecho firmar hasta papeles en blanco, en donde tú ya estás con nosotros y vives con nosotros y la casa pasa a nuestro. Entonces, ya estamos platicando con los notarios para ver qué se puede hacer para estos adultos mayores que son víctimas, son víctimas de todo lo que está alrededor de ellos. Señora, más volvemos un poco al tema de los comedores. ¿Dónde pueden encontrar estos comedores? Bueno, yo creo que les voy a dar, en realidad, dónde se encuentran para que sí vayan y sepan en dónde están, porque nos han preguntado que no los han visto. Entonces, sí los invitamos que está uno en el fraccionamiento, Emiliano Zapata, Calle Plan de Ayala, 116, Fraccionamiento Santanita, Calle Francisco González León, 106, Fraccionamiento Nazario Ortiz Garza, Calle José Refugio Velázquez, 103, Fraccionamiento Barrio de la Salud, Calle Delicia, 120, Fraccionamiento Vicente Guerrero, Calle Inturbide, 104, Fraccionamiento Olivares Santana, Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, ubicado en la calle Miguel Ruelas, número 802, Fraccionamiento Rodolfo Landeros, Calle Fragua, 502, esquina con Calle Matías Luisa Sánchez, Colonia Indeco, Calle Área, 102, esquina de la Unidad Habitacional Benito Juárez. Tenemos también, igualmente, otras nueve que están en los municipios, que viene siendo en Fraccionamiento Jesús María, en Fraccionamiento Tepesala, perdón, Ayuntamiento de Tepesala, Asientos, Rincón de Romos, El Llano, Cocío, Calvillo, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia. ¿Cómo faltan? ¿San Pancho y otros que se deben de...? Nada más San Pancho. Es el único que no se ha abierto y, pues, estamos platicando ya, tenemos esas, este, ver cómo, cómo podemos abrir ya el otro de la estancia y el otro comedor ahí en San Pancho. Ok. ¿Y qué pueden encontrar los autos mayores en esta estancia? ¿Cómo, cómo pueden llegar? ¿Solamente llegan? ¿Se presentan o hay una inscripción previa? ¿Qué se necesita? Lo único que se necesita es que lleven su tarjeta, este, de... ¿Oportunidades? De oportunidades. Ok. Muy bien. ¿Y esta dónde la tramitan? Ahí con nosotros, aquí en Álvaro Obregón, 229, este, en el 449-910-2649. Ahí les vamos a estar dando toda, toda, toda la información que nos vayan, que nos estén pidiendo. Finalmente, señor Llamas, ¿cómo está la población de adultos mayores? Aguascalientes está dejando, al igual que la tendencia de otros países y otros estados, Aguascalientes está dejando de tener niños para tener personas ya más adultas. ¿Cómo está creciendo esta tendencia? Yo creo que esos son datos que ya los tiene el INEGI y que estamos viendo que, en realidad, pues, ahorita las familias, pues, quieren estar más cortos, más pequeños y, pues, ahorita tenemos aproximadamente 145 mil adultos mayores aquí en el estado de Aguascalientes y, pues, es una cifra que nos hace pensar. ¿10% de la población total? Exactamente. ¿Sí? ¿Verdad? Pues, señor, ¿un mensaje final que nos queda entre? Bueno, nada más lo único que, en realidad, quiero darles la noticia a los adultos mayores que no están solos, que tienen una amiga que se llama María de Jesús Ramírez Castro y que, pues, ahí estamos, en Álvaro Obregón, 229. Ahí me encontrarán. Que tengan buen día. Muchas gracias por esa entrevista. Bien, ok.